En diciembre, llega la fiesta que no tiene competencia. Sí, este martes 4 de diciembre, ven y celebra con nosotros el gigante aniversario del Distrito Nuevo Progreso y será en Recepciones Paraíso. Como tiene que ser, bailarás, gozarás con los número uno del momento. Dios mío, con la moto bella Son de ríos. Ritmo, voz y sentimiento. Son de ríos. El grupo más solicitado del 2018 en todo el Perú. Completamente exclusivos. Son de ríos. Y totalmente gratis. Así como lo escuchas, gratis. Este martes 4 de diciembre, feliz aniversario Distrito del Nuevo Progreso. En Recepciones Paraíso. Desde las 8 de la noche. No esperes un año más para celebrar. Son de ríos. Te espera. Auspicia. Sister Valera Ramírez.